Y ya saben que hoy en nuestra encuesta les estemos preguntando, ¿debe la puerta del sol ser peatonal o debe estar abierta al tráfico? Si ustedes creen que debe ser peatonal, 905-80-81-40. Si creen que abierta al tráfico, 905-80-81-41. Y entramos en crónica internacional. La jefa del gobierno de Hong Kong está empezando a tomar medidas. Ella, Carrie Lan, ha anunciado que la próxima semana iniciará las mesas de diálogo con representantes de la ciudadanía para poner fin a la violencia que ha sacudido la ciudad durante más de tres meses. Los disturbios se iniciaron el pasado mes de junio, cuando se anunció la puesta en marcha de un controvertido proyecto de ley del gobierno sobre extradición desde Hong Kong a China continental. Desde entonces, los enfrentamientos entre manifestantes pro-democracia y policía han sido constantes, hasta el punto que el pasado 4 de septiembre se retiró el polémico proyecto de extradición. Sin embargo, las protestas no han cesado, sino que se han llegado a intensificar el pasado fin de semana, lo que ha llevado a la jefa del gobierno a abrir esta ronda de consultas con los ciudadanos. La verdad es que la situación en Hong Kong se sigue con especial interés desde muchos lugares, pero muy especialmente desde Taiwán. Ese es el motivo por el cual el representante de Taiwán en España nos acompaña esta noche aquí en Los Integables. Don José María Liu, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La verdad es que vamos a partir de un asunto de calado internacional, la situación que se está viviendo en Hong Kong, esos disturbios provocados por esa medida de extradición hacia China, que ha tenido que ser paralizado, pero aún así la presidenta va a iniciar conversaciones. ¿Cómo se observa esta situación en Hong Kong desde Taiwán? Desde el punto de vista, desde Taiwán, yo quería expresar algo. O sea, en Taiwán estamos muy preocupados por cualquier posible escalada de la situación en Hong Kong, pero no interferimos en asuntos internos. Usted sabe que ahora, como Kari Ram ya retiró el proyecto de la ley de extradición, para nosotros esperamos que eso sea un avance positivo, pero también entendemos y apoyamos las reivindicaciones que se siguen haciendo de mayor democracia y libertad. Pero yo quería hablar un poco, no, la situación, digamos, no, o sea, ahora la consecuencia, porque no sea ahí, según mi conocimiento, se está viviendo un clima nada positivo para la actividad económica y comercial, empresaria. La estadounidense Morgan Stanley ya predice que el crecimiento económico de Hong Kong para este año, 2019, ya será de, digamos, no, o sea, menos 0,3, que es ya un índice negativo. Y según mi conocimiento, no, o sea, el turismo está siendo uno de los sectores más perjudicados, porque, no sé, aquí tengo unas cifras, no, o sea, ya ha caído en un 45% en los dos meses pasados. Y aquí dice que turismo se trata de una industria que involucra en Hong Kong a 250.000 personas. Y en comparación con agosto del año anterior, el número de turistas se ha reducido a la mitad, pasando de los 5,02 millones de 2018 a los 2,5 millones de 2019. Eso quiere decir ya, digamos, una pérdida grande. Y otra cosa, las actividades empresariales también se ve que en general, también se están viendo notablemente reducidas, sobre todo en el sector minorista. Porque aquí tengo unas cifras, el 60% de los trabajadores del sector minorista han sufrido una reducción de sus ingresos durante los meses de julio y de agosto. Y aquí dice que algunos trabajadores en el sector minorista se han visto obligados, incluso a tomar permiso, pero no remunerados. Quiere decir, no salario, permisos usted toma, pero yo no puedo pagar. Esa ya es una situación, ustedes saben, o sea, ya un poco fea. Y aquí también tengo unos datos que, o sea, todo ello se agrava, aún más por la falta de libertades, como ha ocurrido en el caso de la compañía española Sara, que ha llegado a recibir amenazas del diario chino Global Times. Ese es portavoz del Partido Comunista de China 40. Y solamente por secundar las protestas de los manifestantes. Por eso aquí yo quería decir una cosa de parte de Taiwán. Hemos ya hecho un llamamiento a las autoridades de Pekín y Hong Kong para que solventen esta disputa con la mayor sensatez y sinceridad. Y deben dialogar con el pueblo hongonés y evitar hacer juicios equivocados, que pudieran causar errores históricos. Y para mí, yo espero que no sea esa estabilidad de la sociedad hongonesa, se recupere lo más pronto posible. Esperemos. Carrie Lam inicia la próxima semana esas conversaciones. De momento se ha retirado el proyecto. Yo pienso que ese ya es un paso positivo. Y la tranquilidad es buena. Los conflictos no son buenos, como usted dice, perjudican a la industria y al turismo. Sí, últimamente se ve que cada fin de semana manifestaciones, pero ahora ya tiene un poco más que ver con el uso de violencia. Ese ya se ve, para mí ya es algo. Pero bueno, para el pueblo de Taiwán, mensaje de tranquilidad. Para el pueblo de Taiwán tenemos que estar alerta. Pero de todas maneras, esperamos que todo va a salir bien. Señor Liu, más cosas. Este mes de septiembre tenemos reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una asamblea en la que no está invitado Taiwán por presión de China. Por presión de China. Interferencia política de China con identidad. ¿Qué podría aportar Taiwán si sí formara parte de este club internacional? Yo puedo decir que no una ONU, organización de Naciones Unidas, verdaderamente inclusiva y que cumpliera con la idea de universalidad para que fue fundada. Tiene como meta la inclusividad. Y ello tiene el propio slogan de la ONU, se refiere a no dejar a nadie atrás. Por eso la ONU no debe dejar a Taiwán atrás. Somos un país con 23 millones y digamos 23 millones de habitantes que cuentan con territorio superior a otros 123 países del mundo. Además, Taiwán es una potencia económica, un país líder en investigación, desarrollo e innovación. Y Taiwán estamos también comprometidos a unir esfuerzos con sus socios, digamos, no sé, globales para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y en los que España también trabaja de forma destacada. Por eso pedimos el apoyo y la colaboración de toda la comunidad internacional para que la voz de Taiwán pueda ser tenida en cuenta como merece en la Asamblea General de Naciones Unidas. Taiwán también está excluida de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que también tiene su asamblea en el mes de septiembre. ¿Qué podría aportar Taiwán si formara parte de ese Club de Aviación Civil Internacional a todo el mundo? Yo puedo explicar un poco la importancia del lugar de Taiwán. Porque Taiwán es un lugar clave para la seguridad y la eficacia del transporte aéreo en Asia por su privilegiada y estratégica ubicación geográfica. Y yo puedo decir que, no sé, la región de información de pueblos de Taiwán, bajo la responsabilidad de Taiwán, proporcionó servicios en el año pasado, 2018, a más de, digamos, no sé, 1,75 millones de pueblos controlados. Y a finales de 2018, los 17 aeropuertos de Taiwán dieron servicio a más de 68,9 millones de pasajeros. Y alrededor de 92 aerolíneas ofrecieron sus servicios pasando por Taiwán, operando pueblos de pasajeros y carga en 313 rutas. Y conectando un total de 149 ciudades de todo el mundo. Por eso, yo quería hacer, digamos, otro pedido. Pedimos a la comunidad internacional que apoye la participación profesional y constructiva de Taiwán. Solo así, la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, podrá lograr su objetivo de alcanzar un desarrollo seguro, ordenado y sostenible de la aviación civil internacional. Y construir un cielo sin fisuras. Y sin fisuras. Pero, señor Liu, Taiwán no es solamente una potencia aeroespacial, económica. Es también una potencia turística. La última vez que nos visitó usted, nos habló un poco de los encantos turísticos de Taiwán. En España, como sabe, hay mucha tradición de viajar a Oriente, de ir a China. ¿Conoce el turista español de Taiwán? ¿Cómo convencería usted a los turistas españoles para que visitaran un lugar como es Taiwán? Por eso yo siempre digo que, aunque Taiwán es una isla pequeña, la superficie es solamente 36 kilómetros cuadrados. Pero en cada rincón, digamos, de lugar, hay lindos paisajes. Y la vez pasada yo ya les dije, el paisaje más lindo en Taiwán es la gente, porque es un pueblo muy hospitalario. Y allá, como yo siempre no se quería presentar, por ejemplo, el edificio 101. El edificio 101 fue construido más o menos en el año 2004 o 2005. En aquel momento fue el edificio más alto del mundo, porque la altura es más o menos 508 metros. Pero, digamos, usted sabe que Taiwán está en una región sísmica, una técnica muy avanzada para, digamos, construir un edificio de tanta altura. Que resista los terremotos. Sí, por eso. Y otra cosa, esta mañana yo estuve en su pueblo, ¿no? En Barcelona. En Barcelona. Sí, por eso yo hablé con los empresarios locales. Yo les dije que tenemos un lugar que se llama Lago del Sol y Luna. Es un lago en la montaña. Para mí es el paisaje número uno de Taiwán. Siempre, en todos los días, lleno de turistas. Por eso, aquí en mi oficina tenemos un Facebook, Taiwán en España. Yo siempre quería invitar a los amigos españoles a participar en este Facebook y, digamos, no sé, seguir nuestras, digamos, no sé, presentaciones sobre Taiwán. Pues ya lo saben, si están pensando en viajar a Oriente, no dejen de echar un vistazo al Facebook de Taiwán en España, que a lo mejor cojan alguna idea para viajar a Taiwán. Don José María Liu, representante de Taiwán en España, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Por habernos acompañado y esperemos que la política vuelva a su cauce, haya normalidad y haya prosperidad económica para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los amigos españoles. Muchas gracias. Vamos a ir terminando. Ya saben que hoy en nuestra encuesta les preguntábamos si creen ustedes si la Puerta del Sol debería ser peatonal o debería mantenerse abierta al tráfico. Tenemos en la encuesta que nos han contestado peatonal un 12%, abierta al tráfico un 88%. Pueden ustedes seguir votando, tienen los teléfonos abiertos. Y nos despedimos ya. Les esperamos mañana, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche tienen una película fantástica, casada en Nueva York, protagonizada por Barbara Streisand, en una bonita película que nos narra las peripecias de Margaret, una mujer que al quedarse por tercera vez embarazada empieza a cuestionarse su rol como mujer, como madre, como profesional independiente. Plantea un punto de vista del feminismo realmente curioso en una película realmente poco conocida, pero muy, muy curiosa de Barbara Streisand. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!